¿Cuánto ganas al final de mes todo? Pues mira chicos, esto es muy equivoco. La idea que tiene todo el mundo sobre esto. Me están obligando a quitarte el dinero y dárselo a ellos. Y si no lo hago, me multan a mí también. De media a lo mejor te gastas unos 400 o 500 euros, ¿verdad? Fácil, 700 euros. Entonces ya batería, son 100 euros, una batería que está un poco floja pero funciona. Pero no quieres entrar al coche así porque si el cliente viene de Sevilla a por el coche, se para en un área de servicios, ¿eh? Se para en un área de servicios, deja las luces, la radio o lo que sea, 5 minutos ha descendido y en el mismo día que te ha vendido el coche, que te ha comprado el coche y ya se queda tirado, pues es muy mala imagen y muy mala manera de empezar la relación comprador-vendedor. Entonces hay gastos aburridos. Muy buenas a todos, soy Yuri de Fasta Yurius y hoy os quiero presentar a Mikhail. Compartimos la misma pasión pero la aplicamos de una forma diferente, así que coméntanos a qué te dedicas tú exactamente. Bueno, me dedico a algo similar como la compra-venta de coches, donde hago ese cargo que compro y vendo y más o menos yo también sé el proceso que lleva a la hora de vender y comprarlo. Es decir, tú tocas tanto coche nuevo como semi-nuevo como de segunda mano. De todo en poco, la verdad. Muy bien. Así que nada, le voy a preguntar yo ahora mismo una pregunta importante que todos tenéis, que es ¿cuánto ganas al final de mes todo? Pues mira, chicos, esto es muy equivoco, la idea que tiene todo el mundo sobre esto, porque no es tanto como todo el mundo se piensa. Aquí se piensan que los compra-ventas ganamos 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 euros por coche y no es así, pero ni por asomo. Sí que es cierto que en algunos casos unidades muy, 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 muy puntuales que os podría resumir a como máximo una al año, que pegas un buen pelotazo como quien dice, que lo compras muy barato porque tiene pocos kilómetros, lo que sea, y se venda muy bien. Pero por norma general no ganamos tantísimo dinero. Y yo estoy muy contento en generar menos cantidad, pero más cantidad, ¿vale? Es decir, menos en un vehículo, pero más ventas. Es en lo que me estoy enfocando ahora. Sí que es verdad que al principio de todo, cuando mucha gente me ha conocido, pues estaba moviéndome con M5, E39, E60, S8, motores muy gordos, V12, V10... Pues los he vivido todos, los he disfrutado todos, he perdido mucho dinero con ellos también. Es de sabio rectificar y en mi caso lo he hecho y estoy aplicando el tema de la compra-venta de otra forma. Entonces no tengo una cantidad exacta para deciros ni a ti ni a nadie. Entiendo que tú me entenderás mejor que a todos los demás que no se dediquen a esto, porque desde fuera todo es muy bonito, pero conllevan un montón de gastos adicionales que aquí la gente no los ve. Desde una simple limpieza, que una limpieza completa e integral de un vehículo te puede costar entre 100 y 150 euros, tirando a lo barato, ¿vale? Que es algo que nadie casi aprecia, pero que a mí me suponen 150 euros. Es decir, si compro un coche de 1000 euros, se me sube ya a 1150. Tengo que cambiar los vehículos de nombre. Vale, cambia el nombre, claro. Primero, si el particular me vende a mí, me lo tengo que transferir para hacer las cosas bien. Yo no quiero ir de pirata, como hacen muchos compra-ventas también, que lo que hacen es directamente del que se lo ha vendido a ellos, ponerlo al nombre del que se lo compra, sin saltarse a ellos. ¡Mirad a tratar! Muy mal, muy mal. Eso es fatal para el negocio. Entonces, tenemos ese gasto más, tenemos puestas a puntos, posibles averías. Entonces, claro, tendríamos, para sacar una cifra más exacta, tendríamos que hacer una media, para tener algo un poquito más claro. O sea, que estamos hablando de vender unos 50 coches al año, te hacen una media de eso, de un coche por semana. Está muy bien, sinceramente. Hay semanas que vendes dos o tres, y hay meses que no vendes nada. Exacto. También hay que decirlo. Entonces, dar una cifra más exacta en ese sentido es poco probado. Pero sí que te quiero hablar, en este caso, de algunas de las operaciones más recientes, que quiero destacar por si los que más dinero puedo haber generado. Vale, y ahora vamos a hablar de los gastos que va a llevar cada coche. Como, por ejemplo, la compra. Vamos a poner un ejemplo de comprar un coche en 1.000 euros, ¿no? Correcto. Lo compramos en 1.000 euros. Le sumamos 150 euros, más o menos, de limpieza. Casi todos los coches. Casi de todos los coches. Vale. Ya son 1.150. Cambio de nombre, ¿cuánto duraría? Yo lo que hago es, yo trabajo de una forma distinta, pero bueno, a fin de cuentas, costaría 250. 250. Vale, sí. Pues ya teníamos ahí 1.400. 1.400 euros en total. Y luego, después de esos 1.400, hay que hacer una puesta a punto en taller. Un mantenimiento básico, que es aceite, filtro y filtro de aire, son 100 euros. 100 euros, básicamente. Más, a lo mejor, que si hay que pulir algo, que si hay que pintar, de media, a lo mejor te gastas unos 400 o 500 euros, ¿verdad? Fácil. Sí, 500 euros. Sin duda. Entonces ya, batería, son 100 euros, una batería que está un poco floja, pero funciona. Pero no quieres entrar al coche así, porque si el cliente viene de Sevilla a por el coche, se para en un área de servicio, ¿eh? Se para en un área de servicio, deja las luces, la radio o lo que sea, 5 minutos ha ascendido y en el mismo día que te ha vendido el coche, o sea, que te ha comprado el coche y ya se queda tirado, pues es muy mala imagen y muy mala manera de empezar la relación comprador-vendedor. Exacto. Entonces, hay gastos aburridos. Vamos, que lo compramos en 2.000 euros y tú prevés que a lo mejor lo venden, ¿en cuánto? ¿En 3.000 y tal? 3.500, lo anunciaremos en 3.8. La gente quiere negociar. Bueno, hoy en día es obligatorio, parece ser negociar. La gente no quiere pagar el precio que tú pides, ¿vale? Quiere que el cambio de nombre esté incluido. Quiere que haya garantía de 12 meses, que te cubra todo. Aunque creo que es muy difícil comprar un coche que vale 1.000 euros, venderlo en 3.100. Yo creo que a lo mejor cifrar real, por una inversión de 1.000 euros, quizás 2.000 euros en lo general, ¿no? Es más o menos, sí. Más o menos. Es algo muy decente. Es decir, en un vehículo que vendes, tienes un sueldo. Claro, imagínate que tienes 2.000 euros de gasto en el coche, de la compra, todos los gastos. Y tú lo vendes en 3.000, 3.500, teniendo sueldo. O sea, que tiene 1.000, que te saca de beneficio, vale. Espera, espera. No hemos sumado aún. Claro. Garantías y... Ah, es verdad. O sea, eso es un detalle fundamental de la sección. Vale, vamos a sumar también la garantía. Que se quedan 1.200 euros limpios. 1.200 limpios. Y ahora, ¿qué pasa lo siguiente? ¿Cuánto te queda a ti realmente? Ahí viene el gran problema que tenemos. De esos 1.200, por ley, más o menos, no vamos a ir a cifras redondas, pero 50% es lo que yo tengo que pagar de impuesto. O sea, si yo gano 1.200 euros, automáticamente, al final del trimestre, 600 euros desaparecen de mi cuenta. Que lo lleva papá estado. Correcto. Pero ahí no acaba la historia. No. Yo tengo una gestoría que pagar, tengo unas declaraciones que pagar, y al final de año tengo una declaración de la renta a hacer. Es decir, si he ganado mucho dinero, tendré que pagar más dinero aún. Más todavía. Y si he ganado poco dinero, pues con suerte, o sea, si he ganado poco dinero, con suerte, me devuelven algo o nos quedamos en paz. O sea, que de la mitad que me queda a mí, aún tengo más gastos. Y luego tengo que vivir. Claro, y ya cuando tú vives, igualmente tú pagas el 21% del IVA, si es en la consumición que haces de... Pago un alquiler, pago todo a precio de oro. Agua a precio de oro, luz a precio de oro. Estoy pagando todo acorde a un sueldo que es tres o cuatro veces el que tengo yo. Claro. Que la idea que tiene la mayoría de gente que cree que los autónomos son ricos, que son los que más deberían de pagar impuestos, al final del día... No es así. Los autónomos somos los que de momento estamos manteniendo España medio a flote. ¿Vale? Porque las grandes empresas sabéis que tienen sus trucos y sus historias. Panaderos fiscales, historias y tal, desvíos y... Siempre. Todos. Los autónomos, señores, somos los que no nos escapamos del radar. O sea, nos tienen enfilados. Claro, nos tienen fichados. A la mínima, algún movimiento extraño que hagas, te controlan y te van a... Si Hacienda te toca... Prepárate, estás marcado. Prepárate que para toda la vida estás marcado. Y la gracia es, como pagues un día tarde tu cuota, automáticamente, aunque sean unas horas, hay una multa, una comisión de 60 euros por pagar tarde un día. Un día. Una lectura, ¿eh? Yo conozco autónomos que le han pasado que a lo mejor ellos tienen el dinero en el banco y cada mes le tienen que cobrar el autónomo. Y a lo mejor por gestiones del banco o del Estado o lo que fuera, no le han cobrado un mes. Al año siguiente le ha venido un embargo solamente por una cuota que no ha pagado y el resto del año no ha pagado religiosamente. Y puede pasar, errores así y que al final el que lo tiene que demostrar que se han equivocado eres tú y demostrar que se han equivocado ellos para poder reclamar eso lleva una historia enorme detrás. Yo mismo me identifico con un caso muy sinigal. Recordar que yo por las noches he tenido una época del año pasado trabajando en una VTC con mi contrato de trabajo y me embargaron mi nómina, me embargaron la... ¿cómo se llama? Cuando tienes un contrato te dan también un contrato, digamos, para comidas, etcétera, no sé cómo se llama exactamente. También. O sea, es decir, sueldo, comidas, todo, te lo embargan todo. Todo. Por no pagar una cuota de 300 euros, 360 euros. O sea, ¿tenías el dinero ahí o...? Pues claro. O sea, suelen bajar, son errores que suelen bajar del Estado y aún así... Sí, sí. Y aún así tienes que pagar tú la cuota, la comisión, más la vergüenza, pasar por la vergüenza de que te llame la persona que te tiene contratada y te diga, oye, que me obligan...